que tal mecker buenos días pues un podcast más para todos ustedes hoy tenemos como invitado Alan Ávila, fundador de Clovers Alan muchas gracias por haber venido al contrario Javier gracias por invitarnos y pues encantados de estar aquí en tu programa pues muchas gracias, pues bueno pues hoy empecemos explícanos a todos los makers que nos están escuchando qué es Clovers, qué es ese negocio, en qué consiste por favor claro que sí con todo gusto, pues mira Clovers digamos que está enfocado en dos direcciones una es hacia un socio consumidor, es decir las personas que pueden consumir en diferentes tipos de establecimientos de servicios arrancando ahorita con alimentos y bebidas, es decir restaurantes y otro dirigido efectivamente a los establecimientos de servicios y ahorita restaurantes entonces es un club en donde a través de una membresía los socios pueden recibir reembolsos en todos sus consumos en toda la red de establecimientos afiliados y reciben pues un reembolso de bienvenida muy importante que es de un 50% es decir es un reembolso que sea lo suficientemente o más porque no conocemos algo que exista así que te haga pues conocer lugares nuevos que puedas ir a tener un beneficio importante que te mueva a ir pero con un reembolso no con un descuento qué ventaja tiene eso pues que tienes un monedero en donde recibes un monedero virtual un saldo Clovers que lo puedes utilizar en cualquiera de los establecimientos afiliados que vamos a iniciar con restaurantes y luego vamos a ir metiendo todo tipo de giros comerciales de servicios es decir gimnasios, salones de belleza, tintorerías, lavanderías, hoteles pues todo lo que sea servicios es una industria en donde el margen de utilidad pues es mayor porque no hay un costo de ventas aunque en el restaurante sí es el producto y qué le llevamos a los establecimientos Javier, le llevamos clientes nuevos de nuestros socios consumidores que se sientan en sus sillas vacías en su capacidad ociosa es decir monetizamos la capacidad ociosa de los negocios pero además ellos para poder acreditar sus reembolsos forzosamente tienen que compartir su experiencia en redes sociales en sus muros que es como un boca en boca virtual y además tienen que retroalimentar el negocio con una breve encuesta entonces nosotros a los negocios les llevamos a esos clientes que es totalmente medible y además les damos una exposición masiva en redes sociales y les damos métricas de todas esas encuestas les hacemos un reporte en donde les decimos en qué están aprobados y desaprobados y nos enfocamos ahorita más en lo que están desaprobados que es lo más importante por ejemplo les decimos oye este producto pues la gente no lo está calificando bien ¿por qué? pues por la porción o por la temperatura o por el precio y también las instalaciones oye sabes que pues los baños están desaprobados ¿y por qué? pues porque no tienen jabón o no jala el típico que no hay papel de las manos o el servicio es malo ¿y por qué es malo? pues porque es lento ¿y por qué es lento? porque Panchito, el mesero este es lento entonces el restaurante puede atacar precisamente en los las partes en donde está desaprobado ¿y qué pasa este Javier? que bueno, pues 7 de 10 negocios digamos de servicios mueren en su primer año porque no saben qué es lo que sucede no alcanzan a tener una retroalimentación este para poder tomar este acciones a tiempo ya cuando quieren hacerlo pues ya es demasiado tarde ¿y qué pasa? pues que la publicidad de boca en boca puede ser muy buena o puede ser muy mala cuando la gente va a los restaurantes o establecimientos de servicios este pues si tiene una mala experiencia muy rara vez la comunica al establecimiento pero si se la comunica a sus personas que conoce este y pues eso hace que pues que tengan una una publicidad negativa muy fuerte y no se den cuenta en cambio aquí 10 de 10 socios consumidores tienen que retroalimentar porque si no no pueden utilizar su reembolso en la aplicación así está pues a ver déjame irme por partes porque ya me extendí ya si este yo además como que ya cargo dos neuronas a ver yo tengo un restaurante tú llegas conmigo yo traigo ya cierta experiencia eh de el Uber Eats y del Didi y de todos esos que me visitan para que a ver si me puedo o yo los busco exacto para incrementar la venta y por decirte alguno de ellos me deja un iPad que es exclusivo de él una tablet y yo empiezo a a trabajar con eso hay otros que pues es mensajes al teléfono y el tuyo vamos a decir tú llegas a mi restaurante así es y me interesa todo lo que has dicho exacto pero a ver empecemos porque aquí hay merques que o arrancaron o ya lo tienen o ya lo tienen consolidado claro este ¿cómo arrancamos? tú me dejas una tablet para todo lo que acabas de decir así es este ¿cómo? ¿cómo? te platico al igual no somos un delivery nosotros lo que queremos hacer es que la experiencia somos una empresa de experiencias queremos que nuestros socios tengan una buena experiencia en todos los establecimientos e inclusive pues luego puede haber también viajes y otro tipo de cosas pero el cliente nosotros lo llevamos a sentarse a la silla vacía del establecimiento efectivamente les damos una tablet y el cliente le paga o sea Clover recibe el 100% del ingreso nosotros cobramos a través de nuestra plataforma nuestra aplicación y nosotros todo lo que se junta de lunes a domingo se los pagamos el miércoles inmediato posterior a los restaurantes o los establecimientos entonces nosotros efectivamente llegamos con ellos y nos enfocamos en varias áreas pero la principal es pues la capacidad ociosa que es monetizar es decir todos los establecimientos o la mayoría inclusive los más exitosos tienen sillas vacías en determinados días u horarios ¿no? obviamente el que más le interesa pues es el restaurante que pues que está emprendiendo y o que ya tiene tiempo pero que no ha llegado a monetizar su capacidad bien ¿no? tiene un 50% y a veces un 70% pero no la llenan ¿no? a ver perdón que te interrumpa ya nos pusimos de acuerdo y yo va a llegar este Franda un amigo al restaurante y me dice oye aquí está la aplicación de Clovers eso es muy padre este y le digo ah pues siéntate pide ¿qué vas a comer? ¿no? exactamente él trae una promoción Franda en el teléfono o pide lo que quiera de la carta aquí lo que está muy padre uno es que lo que tú ves en la carta del restaurante lo vas a ver en la aplicación de Clovers y al mismo precio él ya sabe que vende y al mismo precio y eso es muy importante porque nosotros lo que buscamos es que lo que ves en la aplicación sea lo que ves en el restaurante y tenemos una serie de valores agregados que son fotografías 360 y un tour virtual de negocio para que lo veas desde antes cómo está o sea que lo que te esperes ya sabes que es lo que va a ser ¿no? pero la otra es que tú puedes hacer una precomanda es decir la experiencia es hay de dos maneras una que tú crees una precomanda y cuando llegas al establecimiento te identificas con un código QR y con la tablet que les dejamos se enlaza y automáticamente carga la orden ya que hiciste desde tu casa o desde tu oficina entonces ya te evitas el tema del tiempo en que pides y la otra manera y la otra manera es la tradicional tú llegas te identificas con tu QR igual se te abre una comanda y el mesero te toma la comanda y te va te va diciendo que es lo que necesitas y tú le vas diciendo al mesero y te lo pone en su en su tablet y se va cargando una comanda o lo haces tú también te identificas y lo haces tú en el teléfono y luego ya le avisas al mesero cuando estés listo y él ya va y escanea tu código y ya se carga y así también tampoco tienes que tener al mesero esperando a que tú decidas qué vas a pedir si mi hija vive en otro país y ya hemos utilizado la aplicación así como la acabas de si que a veces vamos a ir a comer y qué no quieres porque y desde el teléfono iba pidiendo en el coche y llegamos y pues lo hicimos mucho y comieron ahí y comimos ahí y también pagó desde la aplicación pero le dije y cuánto es igual ya está pagado si ya la vimos y la verdad es que sí muy muy eficiente si la forma pero vamos a decir reconozco que al consumidor fue muy eficiente y la verdad satisfactorio porque digo que cuando lo hizo yo me quedé así diciendo oye claro está bien pero ahora platícanos a los makers yo entonces dejo como dueño dejo de gastar en marketing porque tú me estás ayudando o tú te montas en mi marketing cómo está ahí esa parte pues mira ahí hay dos opciones una pues que efectivamente el restaurante depende de su pues de su situación que tenga puede decir oye sabes que pues yo quiero clientes y yo dejo de ejercer mi presupuesto y pues veo que Clovers me traiga clientes me traiga a todos sus consumidores pero también pueden seguir ejerciendo ellos su marketing aquí la la diferencia es que este sistema digamos es totalmente medible porque pues tú solamente vas a es una especie de inversión que la vas a hacer cuando llega un cliente un socio consumidor de Clovers mientras no se siente alguien en la silla de Clovers pues no estás invirtiendo nada no invierto nada exacto y nosotros le vamos a a regresar al restaurante a la semana el miércoles posterior le vamos a regresar el 30% del valor de la de la cuenta porque el 30% porque es en promedio aunque unos restauranteros tienen un poquito más y un poquito a veces un poquito menos de valor del del platillo es más o menos es el promedio lo que dice la Canirac que es y más o menos por ahí a veces un poquito arriba pero con eso casi prácticamente logramos que no le cueste ese cliente nuevo ¿por qué? porque está regresando el valor de lo que le costó producir esos alimentos ya paga luz ya paga renta ya paga sueldos todo y tiene esa capacidad y ociosa y si ese cliente le gusta el servicio le gusta el lugar y regresa entonces ya en la segunda vez como les comentamos anteriormente la primera vez reciben un 50% de reembolso y la segunda visita a ese mismo lugar ya recibe un 10% de ahí en adelante por estar regresando y a los otros lugares que no ha ido vuelve a recibir un 50% la primera vez y luego un 10% el cliente entonces digamos que la repartición de los panes como queda bueno del primer consumo se paga el 100% a Clovers y Clovers le da el 50% al monedero del usuario del socio consumidor y el restaurante le factura el 30% a Clovers a tiempo viene frando a mi restaurante es la primera vez que viene frando a mi restaurante un socio consumidor de Clovers y si me dice aquí está Clovers si el come y se gasta 100 pesos exacto y los 100 pesos yo no los vi no tú como restaurantero no los recibe Clovers exactamente a los primeros 100 pesos se los lleva Clovers si y frando come gratis ah no pagó los 100 pesos pagó los desembolso el 100% sus 100 pesos regresa frando a la semana bueno y para esto este frando que es su primera vez recibe un reembolso de 50 pesos en su monedero ya tiene 50 pesos de saldo en su monedero Clovers entonces si tuvo un beneficio también por ocupar la plataforma y venir a comer aquí de 50 pesos exacto en la segunda que ya llega como quedó la repartición en la segunda por ejemplo si se vuelve a gastar otros 100 pesos y él trae esos 50 de monedero él puede agarrar esos 50 del monedero y pagar solamente 50 pesos más ok y va a recibir 10 pesos porque es el 10% de su segunda de su segunda visita y de esas de la segunda en adelante va a recibir esos 10 pesos de acuerdo ¿tú cuánto te quedas? entonces ya en la segunda de la segunda en adelante nosotros cobramos igual los 100 pesos y 80% nos factura el restaurante 10% al monedero y nos queda 10 pesos a nosotros el 10% ahí en la segunda si me regresas 80 pesos exactamente y a partir de ahí 80 pesos 80 pesos por ese cliente que ya si por frando ya si se vuelve que regresa y regresa se convierte en un cliente recurrente ok ándale sí porque vamos a decir hay unas aplicaciones que tú te las haces a ver que te cobran el 30% cada que exacto 30 o 35 más el impuesto entonces ya a partir de la segunda ya se volvió exactamente ya me estaba ya me estaba sudando y además hay una cosa muy padre porque pues todo ese dinero que se va apuntando en los monederos pues que que va a ir subiendo pues ese dinero pues es para los participantes socios proveedores del club porque realmente pues el usuario no lo puede ir a sacar del cajero o sea ese dinero está en su saldo entonces digamos que es una comunidad en donde también si nos metemos más a profundidad vamos a detonar economías locales porque si tú en una mesa de un lugar de digamos de 10 negocios idealmente pones 3 restaurantes o 4 de diferentes cosas de carnes de sushi este de pollo y de hamburguesas y pones un salón de belleza y pones un autolavado y pones un entretenimiento entonces todos ellos comparten esos clientes esos consumidores de clubres y los consumidores se van yendo entre todos entonces ese saldo de los consumidores lo van gastando entre solamente esos miembros del club el que esté inscrito al club exacto el día de mañana puede ser una farmacia o el día de mañana puede ser una gasolinería cosas así mientras sea de servicios aunque puede ser que entre algún producto sí porque el servicio que sucede que no tiene costo de ventas por ejemplo en un salón de belleza si tienen ahí sus butacas vacías pues ahí si tú llevas a un socio nuevo y lo sientas y le regresas el 30% pues no tuvo costo de ventas porque pues las tijeras de cortarle el pelo entonces realmente pues ahí todavía es más beneficio para ellos porque no tienen costo de ventas y tienen una capacidad ociosa oye Alan bueno pues ya creo que ya quedó claro ahora platícanos cómo nació cómo nació la idea cómo les llegó platícanos un poco con todo gusto bueno pues ahí sí este mi socio Mario Lozano pues con él pues llevamos de conocernos muchos años desde chicos y pues coincidió que fuimos a estudiar a Lincoln Inglaterra en una universidad que se llama Lincolnshire en Humberside y él estaba haciendo ahí su maestría yo fui a hacer un semestre de mi carrera y pues bueno pues ahí nos hicimos más cercanos y desde entonces que regresamos ya a México pues estuvimos ahí dándonos seguimiento de nuestros emprendimientos porque la verdad pues nosotros somos emprendedores de corazón este hemos emprendido pues más de 10 negocios cada uno sin duda ¿no? en diferentes este ámbitos y uno de ellos en los que él emprendió era un pues era un este modelo de de voz IP en donde los los usuarios en ese entonces cuando era carísimo pagar este las llamadas de celular y las llamadas locales y todo eso este empezó un modelo de voz IP donde a través de un este pues especie de multinivel de red de mercadeo ellos accedían a costos mucho más baratos porque era por voz IP y él como le compraba digamos los minutos un carrier gringo americano y entonces empezó a ser una comunidad muy grande en su negocio y le empezó a ir muy bien hasta que cambió la ley de telecomunicaciones y bueno pues este pues esa industria digamos que fue este perdiendo competitividad y pero alcanzó también a esa comunidad que ya tenía este alcanzó a lanzar una especie de cuponera virtual en donde tú con un cupón donde tenías un descuento pues tenías oportunidad de ir a muchos negocios a conocerlos y entonces bueno pues en ese tiempo que fue hace más de 10 años pues fue exitosa esa cuponera porque llegaron a pues a reclutar muchos negocios pero bueno se quedó ahí ya porque pues se cambió el modelo de negocio y ya no tuvo oportunidad de continuar con eso pero se quedó con una pues con un tema en donde ya no lo alcanzó a lanzar en que qué pasaría si en vez de dar un descuento das un reembolso pues porque el descuento puedes ir tú a un lugar y te dicen oye tienes un 50% 40% de descuento y vas y el lugar te agrada y está bonito pero te lo gastas y ya no regresas porque dices ay un día voy a regresar está muy bonito pero ya no regresas en cambio si tú te gastaras esos mil pesos y te dan en un monedero 500 pesos y los traes ahí en la bolsa dices híjole pues voy a regresar los traigo ahí 500 pesos entonces pues qué pasa que crea recurrencia y fidelidad y hay una mega tendencia no Clovers aquí es muy importante mencionarlo no estamos inventando el hilo negro sino que integramos varios modelos de éxito comprobado en uno solo de una manera pues muy ingeniosa en donde no hemos visto algún precedente igual aunque ya existen varias empresas que se dedican a cosas similares y entonces de ahí se quedó ese antecedente de Mario nos juntamos después de unos años yo tenía un negocio por ahí de suplementos alimenticios de e-commerce y de algunos productos de limpieza industrial que pues tenía por ahí un ingreso ya asegurado y Mario pues tenía un call center que le estaba también teniendo un ingreso ya asegurado y yo tenía una idea de hacer una especie de pues también de intercambio de dinero para beneficiar a los paisanos en Estados Unidos yo quería hacer como una especie que pudieran depositar ellos en Estados Unidos de alguna manera a sus familiares sin los cargos tan grandes que existen porque es de verdad una cosa de locura lo que cobra Western Union y todo eso y bueno pues yo traía una idea de cómo hacerlo de una manera con tecnología y cosas y hacer una aplicación y cosas y Mario me platicó esta idea que traía del modelo que ahora se llama Clovers en donde pues se podía beneficiar pues muchísima gente de una manera muy audaz y pues la verdad es que pues de ahí empezamos a retomarlo desde ese punto hasta lo que es ahora que ya es un ahorita pues un modelo ya una empresa real que ya está funcionando actualmente aquí en Monterrey ya tenemos pues este alrededor de 100 negocios este ya en la plataforma en donde pues cada negocio te da esa bienvenida con ese 50% y pues próximamente vamos a ir como te comento ya metiendo otros hilos comerciales ahí a la plataforma pero fue un poquito la historia de cómo nació ¿no? Sí bueno y fíjate mi siguiente pregunta pues la contestaste y te iba a decir bueno ¿y dónde salió la plata? porque todo el emprendimiento necesita una inversión claro y entonces cada uno la sacó de sus negocios esa fue digamos la inversión inicial que fue que la verdad es que pues digamos que teníamos lo suficiente para poder concentrarnos al 80-90% en clubes ¿no? conforme se fue dando el tiempo pues fuimos ya este pues ya metiéndonos más de lleno inclusive al punto en donde ya dejamos los otros negocios totalmente al 100% y y el tema pues sí del fondeo fue un tema este pues muy este pues atípico porque estaba la pandemia este digamos que la empresa nació en el 2019 pero todo ese año fue de pura planación y en el 2020 empezó todo ese tema y era cuando teníamos que ya empezar a fondear de manera más activa entonces pues para que nos recibieran pues empresarios inversionistas pues era un poco complicado algunas formas hasta por Zoom te puedo comentar que algunos de los socios sin haberlos conocido invirtieron este después de una reunión con por Zoom ¿no? entonces pues fue una una experiencia padre este este un poquito pues viajar y ir a a esos a conocerlos y todo esa era mi siguiente pregunta porque uno yo también he pasado hace vamos a decir una parte es desde pensar la idea irla aterrizando empezar a hacer la aplicación y ya cuando sale la aplicación ahí empieza la tarea más grande y ahora quién sale a vender quién sale a hacer todo ahí cómo te cómo se empezaron a organizar ya cuando tuvieron que salir a vender la idea y siempre hemos hablado aquí de que una de las cosas más difíciles y a veces preguntamos este y casi siempre dicen la gente que que dice oye quiero subir el Himalaya y y encontré presupuesto de alguien que me financiara subir el Himalaya y oye pero ese era tu sueño no el sueño de otra gente cómo conseguiste dinero para cumplir tu sueño claro yo casi te preguntaría lo mismo porque era un negocio que ustedes dos se imaginaron le metieron y estaban vendiendo un sueño aunque hubiera porque cuánta gente no hay con una aplicación sí que eso nos lo dijeron hace 15 años en la en unos cursos que tomé que decían en aquel entonces había creo que dos dos millón dos mil millones de teléfonos en el mundo porque ya éramos como seis mil millones sí y el hindú nos dijo va a hacer un negociazo subirse a este aparato con alguna aplicación las aplicaciones exacto entonces ahora platícame cómo vendieron ese sueño y luego quién se puso ya a operar ahora sí el negocio claro pues bueno ahí digamos que desde el inicio también estuvo con nosotros Michelle Michelle Mayorga que también ya trabajaba con Mario y nos dio oportunidad digamos que entre los tres de repartirnos las tareas principales y uno fue pues estar haciendo las pantallas de la aplicación la primera inversión digamos las primeras que entraron de los socios inversionistas digamos de inicio pues se utilizaron para poder arrancar el desarrollo de la aplicación que era lo primero que había que hacer y paralelamente pues también empezamos a hacer un sistema de gestión de calidad o sea los procesos digamos internos para poder asegurar que el modelo fuera escalable y replicable entonces ahí todavía no vendías un peso ahí todavía no de hecho apenas empezamos a vender un peso hace unos poquitos meses o sea realmente también es una pregunta sí cuánto tiempo ha pasado desde que se lo imaginaron hasta que vendieron el primer peso pues pasaron casi cinco años exacto o sea cuatro años pasaron este y fue porque también lo que imaginamos que iba a ser más rápido de tener la aplicación ya este estable y funcionando pues se fue desfasando también que te duele en el alma verlo pero tú esperas que sea antes y no sucede ya cuando las personas que ya han vivido porque también es muy padre platicar con emprendedores que ya pues ya tienen sus negocios estables y te dicen pues es algo normal o sea los desfases en una implementación es súper dolorosa y es normal que te desfases pero bueno pues a ti en tus en tus este proyecciones y cosas pues te va moviendo todo definitivamente es un tema entonces poco a poco se fue integrando gente donde ya con algunos pequeños resultados que teníamos este que ya estaba avanzando la aplicación que estaba avanzando el sistema de gestión de calidad pues siguieron entrando inversionistas siguió entrando fondeo y pudimos crecer primero con un este diseñador gráfico que ya también este conocí a Mario que es muy bueno muy creativo este Josué y después entró Valeria otra mercadóloga que ayudó Michelle mucho a poder seguir haciendo las pantallas nunca me dijiste Michelle que funciones tenía Michelle pues junto con Mario Michelle este y yo digamos que fuimos haciendo el plan de negocios ok y después de ya tener un plan de negocios adecuado pues fue darnos la tarea de buscar a un desarrollador a una empresa desarrolladora de software para poder este tener la aplicación en nosotros pensábamos que en un año unos poquitos meses iba a ser posible nos tardamos tres años de desarrollo de la aplicación y después pues ya este Michelle agarró también un poquito le pasamos la batuta de seguir con el tema de los procesos o sea nosotros obviamente siempre coordinando pero junto por ahí con Omar Carrera que es un asesor que tenemos hasta la fecha y es inversionista inclusive que es la verdad tiene una experiencia altísima ha estado presente en varios lanzamientos de plantas automotrices y está en el clúster automotriz en San Luis en servicios en gobierno muchas cosas y él nos ayudó a plantear porque es muy importante para las personas que nos escuchan porque cuando haces un negocio es importante tener antes que tu organigrama tener tus procesos o sea que de los procesos ya salen las actividades y los roles y luego ya salen los puestos y mucha gente lo hace eso hasta después entonces nosotros si nacimos con un buen sistema aunque siempre está vivo y hay que estarlo cambiando y en eso nos enfocamos que era lo más importante hasta que ya tenía un buen grado de avance en la aplicación pues ya empezamos a fondear eso fue digamos el producto en un holding y luego ya empezamos a fondear la plaza que es Monterrey la primera que ya era pues conseguir el presupuesto para arrancar la operación de aquí y pues una vez que ya conseguimos esa inversión llegamos a Monterrey hace un año en enero del año pasado pues ya a montar oficinas y ya a ampliar ya ya para ese entonces ya habíamos contratado ya había entrado tres cuatro personas adicionales y ya ya tenías una nómina una nómina pequeña y lo tratamos de controlar al máximo lo más delgadita posible solamente estaba este Alejandro y Pavel cuando este además de Josué Valeria y Michelle cuando llegamos a Monterrey y ya nos dimos a la tarea ahora sí de buscar pues ya este el pues tener ya el personal adecuado para cada cosa que ya son áreas donde pues tienes un área de reclutamiento que es proveeduría digamos este que pues ahí están reclutando negocios activamente que tenemos a Héctor Méndez ahí que es muy bueno en la parte comercial de poder explicarle los negocios y pues también la parte ya después que es hasta ahora hasta recientemente ya la parte de comercialización en donde ya hay gente pues que por diferentes canales estamos activando personas ¿no? que como funciona Clovers es un es un es un club privado en donde solamente se puede acceder a través de un código es un club privado más no exclusivo porque puedes recibir un código muy sencillo ya sea a través de un amigo que ya tiene la aplicación a través de un influencer o a través de un marketing digital que encuentres estamos activando en el TEC de Monterrey este tuvimos ahí ya este un par de eventos en el en Inc. Monterrey también participamos pero es hasta ahora hasta ahora te puedo decir que seguimos en una fase beta como testing todavía actualmente aunque ya tenemos como te comento ya suficientes negocios para arrancar ahora en marzo vamos a meter ya el acelerador ¿por qué? porque ya tenemos una aplicación ya muy estable con una buena experiencia que le dé al usuario que sea entendible que eso es muy importante son muchos detallitos ahí que hay que ir acomodando para que la gente para que la gente entienda qué es lo que le estás transmitiendo en la aplicación y ya ahorita sí pues ya vamos a arrancar un tema de comercialización mucho más ya pues agresivo con diferentes canales con venta en la calle activación en universidades vamos también a tener ya publicidad en algunos medios impresos y pues también muy importante pues vamos a a tener embajadores tenemos ya algunos embajadores de marca que activamente están ya buscando metiendo gente con sus códigos ¿no? entonces ¿cuál es tu mercado objetivo? el cliente ideal de Clovers pues es la persona pues que ya se graduó que tiene dinero porque pues ya tiene su trabajo y pues que ahorita como están las cosas pues viven en casa casi que en casa de sus papás y no gastan pero tienen suficiente dinero para poderse salir a convivir ¿no? es digo el cliente ideal es el que le gusta convivir le gusta salir le gusta probar cosas nuevas porque pues aquí va a tener una una gran variedad de opciones y pero para poder llegar a ese cliente aunque Clovers es para todos pues empezamos con la los estudiantes que que es donde hay más facilidad de que haya un boca en boca pues muy rápido porque se pasa la voz muy rápido y además hay una cosa muy padre que es que con el código la persona que lo manda recibe 200 pesos por cada persona que lo usa entonces es una especie de multinivel ahí uninivel pero el que recibe el mayor beneficio es el que recibe el código porque el que recibe el código recibe un mes gratis de la aplicación recibe 150 pesos solamente temporal ahorita para poder empezar a tener la experiencia y pues recibe este recibe 50% de descuento en su membresía y recibe ya 50% de reembolso en todos esos lugares que ya hay entonces el beneficio realmente lo recibe el que recibe el código pero además pues hay un incentivo muy grande a que el principal promotor de Clovers se vuelva el mismo usuario porque recibe 200 pesos por cada persona que va entrando con su código pero ahorita me quedo ahí y dijiste el primer mes es gratis ah si muy importante bueno pues Clovers como es una membresía es un club es como si fuera un Costco pero es de servicios entonces tu tienes una membresía que cuesta 150 pesos pero con el código de la persona que te lo da te cuesta 75 y además pagando con Paypal te cuesta 49 pesos es decir lo que queremos es que paguen 49 pesos mensuales en donde si una persona va y hace un consumo de 400 pesos pues ya recibiste 200 pesos y ya se justificó más que se justificó la membresía o si tienes dos consumos pues mucho más y además si recibiste o sea que entraría un consumo al mes para que salga con un consumo al mes ya sale que ahorita pues bueno ninguno te regresa pagas Amazon Prime y pagas Netflix y pagas entonces también tengo que dar de alta una cuenta pasarte una cuenta mía para que yo estés depositando la plata no haz de cuenta que tú en Clovers al igual que en Uber Eats o en Rappi con la plataforma ahí das de alta tu tarjeta normal y ahí se te está cargando mes por mes el pago de tu membresía que ahorita solamente tenemos muy importante también comentarlo tenemos un modelo en el que se paga mensualmente 49 pesos pero más adelante vamos a agregar dos formatos que es pagar por evento o sea que puedas pagar coye sabes que yo no quiero estar amarrado o estar pagando cada mes pero vamos a poner un porcentaje de la adicional en la venta para que por evento lo pagues y luego vas a decir híjole me sale más barato pagar mensual pues sí pues la estoy usando una o dos veces por mes me conviene el pago mensual o si la uso mucho y el pago anual va a costar por decir algo 298 pesos entonces dices híjole pues prefiero pagar la anual porque yo sí le estoy sacando jugo a la membresía y estoy conociendo lugares entonces eso va a ser muy pues una oferta muy atractiva porque va a ser depende de la situación de cada quien pues ahora sí que lo que mejor sea entonces tienes al recibir tu código tienes un mes gratis sin ningún costo y tienes ahorita 150 pesos para poder utilizarla entonces si tú vas y consumes esos 150 pesos y recibes 75 del reembolso de bienvenida y además tienes ese mes gratis entonces si en ese mes digamos ojalá que creo que es lo que vale la pena la uses dos o tres veces y llegues a tener unos 200 300 500 pesos de saldo pues son buenísimos porque ya el siguiente mes lo sigues usando y otra cosa muy buena es que nosotros nuestra propuesta es muy es un modelo muy noble porque venimos a ayudar realmente a los negocios a acreditarse nuestra misión hacia el negocio hacia el proveedor es ayudarlo a acreditarse en el mercado de forma rápida y eficaz llevándole clientes exposición en redes sociales y la otra que también me gustó fue que decías que levantas como una encuesta a través del teléfono de que tal fue el servicio que yo le di al comensal exacto cada visita forzosamente tiene que llenar una encuesta porque así está embebido en la aplicación si no no me pagas si no no me abonas si lo recibes pero está bien padre porque dice saldo por acreditar y saldo acreditado entonces mientras no compartas tu experiencia en redes sociales y no retroalimentas al negocio tu saldo va a estar por acreditar ahí lo tienes pero no lo puedes usar y en el momento que ya cumplas con esos dos pasos pero también es como de doble filo para yo como dueño porque si salen tres ahí que se están quejando de que Pedro el mesero es Pedro el bañador y nomás no llega si claro ahí lo bueno es que esa retroalimentación solamente la recibe el negocio o sea no es pública entonces es un tema ya me andaba rajando sí está buena la observación porque exactamente aquí es ayudarlos los negocios auténticamente es lo que buscamos ayudarlos y que por ejemplo eso que te decía yo y actualmente con la pandemia nueve de diez negocios de alimentos y bebidas nuevos murieron en su primer año entonces que es lo que queremos que con Clovers la tendencia es totalmente al revés que los negocios que estén con Clovers pues la mayoría puedan no solamente sobrevivir sino estabilizarse en el mercado inclusive abrir sucursales y a los consumidores está padrísimo porque les damos la oportunidad de salir más pues si sales aquí no le gusta salir a restaurantes a comer pues entonces si sales dos veces pues puede salir cuatro porque ya te tienes un presupuesto mucho más pero vamos a decir todas las observaciones que lleguen a través de tu plataforma si yo la estoy utilizando como una estrategia de negocio ahí sí ya pues tú respetas lo que y vamos a decir casi siempre y desde toda la vida cuando se nos aprieta como ahorita la inflación pues a veces los gramajes se empiezan a variar o le quitas las zanahorias al platillo exacto en ese tipo de cosas aunque salga en la observación tú nomás dices ahí tengo la observación yo no puedo tomar decisiones de si le pones zanahoria o no le pones exacto y ahí es muy importante por ejemplo vamos a suponer que un restaurante tiene muy bien calificado este su corte y de repente le decimos oye qué pasó tenías muy bueno tenías cinco estrellitas en el corte y ahora ya tienes tres y medio pues qué hiciste cambiaste al chef o proveedor de carne no híjole si cambia el proveedor de la carne híjole pues te está costando porque ya ya la gente no lo está percibiendo bien eso no le está gustando entonces tienes que tomar medidas este rápido inclusive queremos llegar a poner alertas cuando es así algo muy serio de que en el momento se entere oye tuviste muy mala muy mala atención de este mesero pues que le llegue ese día para que tome atracciones rápido que eso es lo que lo va a ayudar muchísimo entonces oye y déjame hacerte otra pregunta si yo mi restaurante lo tengo lleno viernes, sábado y domingo y nada más quiero que aumentar el tráfico lunes y martes yo te lo digo a ti y tú también nada más eso me ofreces muy buena observación fíjate que ahí nosotros ahorita estamos arrancando con un formato en el que puedes bloquear máximo bueno idealmente máximo dos días que son los que tienes más tráfico digamos que tienes un restaurante y dices oye ahorita yo si tengo capacidad ociosa todos los días pues ahí recomendamos ponlo abierto para que recibas para que los socios consumidores de Clovers tengan su reembolso de bienvenida en cualquier día oye ya se me llenó el viernes se me llena mucho entonces lo que nosotros no queremos que suceda y hacemos todo lo posible es que llegue un cliente del restaurante si tú eres el restaurantero un cliente tuyo y que estés lleno el restaurante y algunas mesas de Clovers y no se pueda sentar tu cliente entonces ahí si perdiste porque ahí tuviste un costo de oportunidad que ibas a ganar un 100% de ese cliente y por estar un Clover ahí pues no recibiste entonces nosotros ahorita de entrada bloqueamos el día que tengas más lleno y si va a un socio consumidor si lo tienen que atender pero solamente con un reembolso de recurrencia del 10% digamos que tú vas un viernes ¿se puede decir nombres de restaurantes? sí, sí, dale por ejemplo vas un viernes a Mariscos El Gordo que es uno de nuestros socios proveedores y está bloqueado el reembolso de bienvenida entonces tú vas y si recibes tu 10% y se te queda activo tu bienvenida para un día para el martes o miércoles para el miércoles que está abierto si vas ahí si recibes tu 50% entonces de esa manera logramos lo que buscamos que es ayudar al negocio y más adelante también vamos a ir evolucionando en el tiempo en los meses en donde vamos a poder tener opciones de horario como tú bien lo dices oye a mí se me llena de 2 de la tarde a 4 y media 5 de la tarde pero ya de ahí ya lo tengo vacío otra vez bloqueamos esos horarios entonces vamos a ir siempre evolucionando a ayudar de la mejor manera a los negocios y ahorita es un porcentaje único para el dueño del restaurante y la pregunta va por este lado a lo mejor arranco contigo y los primeros dos meses cada miércoles me regresas 20 mil pesos pero dentro de un año cada miércoles me regresas 200 mil pesos sigues cobrándome el mismo porcentaje si hay un tema ahí también que también va a ir evolucionando que es una categorización en donde todos se pueden categorizar el mesero el socio consumidor el proveedor y pues de ser anfitrión como este o super anfitrión por decirlo así entonces va a tener ciertos beneficios el restaurante ahorita de entrada como bien lo dices es tal cual o sea tú recibes el restaurante recibe de un cliente nuevo recibe un 30% porque no era suyo es un socio de Clovers que nosotros lo llevamos a una silla vacía y entonces le regresamos el costo de los alimentos y en sentido ideal pues no le costó o le costó muy poquito si tenía un 35% de costo de su platillo y aparte pero recibió una retroalimentación y recibió una exposición en redes sociales que por ejemplo un mystery shopper pues es bastante caro y solamente tiene la opinión de una persona y aquí tiene la opinión de todos de muchos clientes de muchos consumidores entonces pues ahí es donde buscamos que se beneficie pues mejor déjame hacerte otra pregunta más ruda si claro estaba hace como dos fines de semana en la tarde comiendo y nos digo estaba lleno y nos tocó medio cerca de una de la caja y como de la puerta y desde que pide la cerveza yo veía que llegaban Uber, Diddy y todos esos y se llevaban el paquete bueno yo hasta le dije a mi mujer oye ha vendido más en las entregas que que la gente que está ahí que la gente que está aquí que negociazo ¿no? sí ha sido un negociazo vamos a decir ahora déjame trasladar ahora tu negocio está mi hija pide ese servicio a través de Clovers ¿se puede? para a domicilio a domicilio tenemos este ya en la en la programación digamos este la opción para poder en el futuro implementarlo ahorita no ahorita no de entrada no pero que que es lo que buscábamos ahí nosotros poder darle a probar a los consumidores desde la comodidad de su casa o oficina los productos de un restaurante para que lo conozcan y se animen a ir o sea la misión es llevarlos a tener la experiencia en el lugar y solamente está pensado yo como restaurantero si me ayudas a vender no me importa que vayan o nada más me lo pidan para llevar sí porque imagínate que tú tienes un restaurante muy bueno pero la gente desde su casa dicen híjole voy no voy pero lo prueban en su casa y dicen ay está rico déjame ir entonces ese es el motivo o la principal misión de tener el delivery en Clovers no para competir con los deliveries sino para darles a probar solamente una vez y ya después que vayan y se sienten eso es algo que probablemente salgan en algunos meses pero no es algo definitivo porque ahorita lo que estamos enfocados y lo que aparte hemos detectado Javier es que los negocios pues están un poco también como que con resistencia al tema del delivery con todo lo que pasó en la pandemia pues como antes era un side business o un ingreso adicional en el delivery pues era muy padre porque era aprovechar la capacidad de su cocina pero cuando se convirtió en su 80 o 100% de ventas pues fue una catástrofe por eso quebraron muchos negocios y entonces ahorita nos hemos dado cuenta que el modelo ha sido muy bien recibido como está para tener la experiencia en el lugar y luego creo que da más valor ahorita a la membresía en el tiempo el darle otros giros comerciales que ya tengan la oportunidad de ir a un salón de belleza de ir a un autolavado una tintorería este gimnasio eso creo que le va a dar ya decir oye claro que padre yo con mi saldo puedo ir a diferentes lugares y en vez de tener como ahora también pasa que tienes tarjetita de del super y tarjetita de saldo de no sé qué y de Liverpool y de formas de la obra de todo tienes entonces aquí tienes en uno solo lugar tienes una variedad de giros comerciales y aparte está en tu teléfono ¿no? Deja de ponerte otra pregunta así media ruda yo digo oye si sabes que me gustó la idea pero nada más quiero que me cobres el porcentaje de la comida y no de los alcoholes ¿aceptas esa diferenciación? Pues fíjate que no podemos y todo eso en todos estos años le dimos vueltas a todas las opciones había así por haber por una razón que tiene que estar estandarizado el pues la oferta el modelo comercial ¿no? este de acuerdo ya a ciertas tendencias que veamos muy claras en el futuro pues puedes irte acomodando pero de una manera estandarizada ¿no? no puedes decirle a un restaurante a uno sí y a otro no entonces ahorita arrancamos con un modelo en el que oye ¿sabes qué? híjole pues yo nada más entraría así no pues discúlpanos no podemos porque sería injusto para los demás proveedores que están entrando ok y ahí también entraba algo que quería comentar que si nos ven como un es como si fuera un club de precios como un Costco pero de servicios entonces si te fijas en los clubes de precios solamente hay tres marcas de una cosa no hay como en el super normal que hay diez marcas ¿no? y esas tres tienen que ser buenas entonces es una mezcla de producto que tenemos porque no vamos por el 100% de los negocios como también lo hacen otras empresas o los deliveries que ellos a destajo ¿no? entre más tengan mejor pues son socios de cada uno nosotros vamos por un 15% del mercado que con eso satisfacemos la demanda de que tengamos un 15-20% de nuestro mercado de consumidores porque no es para todos clubes es para la gente que le gusta salir a convivir que sepa que cuando va a un negocio muy importante lo está ayudando porque hay un emprendedor atrás de ese negocio que le ha costado muchísimo estar en donde está y que estás ayudando al ir a conocerlo lo estás ayudando al darle retroalimentación lo estás ayudando al ponerlo en tus redes sociales lo estás ayudando a él y a todos los que viven de ahí que es ahí también donde se detona esa economía porque tú estás al dejar que otra cosa que es importante es que puedes dejar ahí tu propina en la aplicación y la recibe el negocio para dársela a sus meseros y a todos los ayudantes en cocina que de ahí es donde en mayor parte pues tienen sus ingresos en los restaurantes de acuerdo bueno pues ya como para ir cerrando Alan este que mensaje le dejas a todos aquellos emprendedores que traen en la cabeza hacer una aplicación para vivir para tener negocio porque hoy este y lo digo porque hasta yo lo he vivido medio mundo queremos hacer una aplicación claro no porque pensamos que ya con esa nos vamos a ir para arriba y vamos a hacer Elon Musk dentro de dos años claro sí 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 este qué mensaje le dejas tú traes toda esa experiencia y todo ese camino pues yo les diría primero que pues que validen su modelo de negocio o sea de una manera este pues lo más simple posible para que vean que tenga las posibilidades de que lo acepte el mercado y lo segundo pues que sean constantes y perseverantes si están decididos a hacerlo este yo creo mucho en el que las cosas se van alineando conforme las vas visualizando todo lo que existe primero se creó en la mente y luego este se manifestó en digamos en lo real entonces si lo crees realmente que tengan mucha constancia mucha perseverancia y se van a ir dando las condiciones para que este se haga este realidad el tema ¿no? y en el tema de la aplicación pues muy importante que pues se asesoren muy bien para que vean que la tecnología que van a sacar sea la adecuada que no se haga obsoleta que también muchas veces este se tardan tanto en en hacerte un desarrollo que para cuando lo sacaste ya también ya salió una tecnología distinta entonces que se asesoren muy bien en la tecnología y bueno que la verdad es que el sol sale para todos ¿no? que sepan que si hay opción que si es este un un este un camino largo porque a veces piensas que va a ser muy fácil y muy corto que sepan que se preparen y que se pongan su traje este para poder este aguantar el camino y y bueno va a que ser de piel gruesa como decimos aquí pues si la verdad es que si 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 ser de piel gruesa y además disfrutarlo yo diría que es más la primera cosa que les diría que lo disfruten ¿no? el camino de todos aprende en la vida en las buenas y en las malas y aprendes más de las malas estamos muy este acostumbrados en esta en este país a que a que cuando algo te sale mal es como si perdieras y fueras este y es al contrario es donde más aprendes o sea donde más he aprendido yo es en los en los fracasos te ayudan después a a poder hacer algo mucho mejor más adelante pues excelente Alan pues bueno pues esperemos a lo mejor vernos dentro de un año aquí para que nos platiques todos los éxitos que has tenido voy a bajar la aplicación para ir algún día a probar y ver pues invitadísimos yo yo les haría la la invitación aquí a todos este tus este podcast escuchas así es este para que bajen la aplicación inclusive este pues me gustaría si hay manera pues de que se haga pues que se puedan poner un código para que ellos sepan cómo utilizarlo van a recibir ciento cincuenta pesos gratis para utilizarlos y además de esos primeros consumos van a recibir un cincuenta por ciento de reembolso como lo dijimos y también abierta la invitación Javier a que vayamos a comer juntos yo los invitaría a que a que fuéramos a comer a un restaurante tenemos unos restaurantes muy buenos de todo tipo y para que vivan la experiencia y y pues la verdad es que nos gustaría mucho que todos este aquí que nos escuchan pues lo puedan también vivir ¿no? cómo no pues están invitados makers bajen la aplicación y bueno pues te agradezco mucho Alan que hayas que nos hayas acompañado muy interesante y pues muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias Javier y a todos y pues esperamos buenas por aquí pronto así es gracias makers hasta luego gracias Javier gracias Javier